En hechos judiciales adelantados durante el fin de semana por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, se dieron los siguientes resultados. En el barrio Buenos Aires, Comuna 1 de Barranca Bermeja, en labores de patrullaje, de registro y control desarrolladas por las unidades del Grupo de Carabineros y Lleas Caninos, lograron la incautación de 500 dosis de marihuana, las cuales se encontraban en una bolsa plástica de color negro en una bodega de una empresa de transporte público de encomiendas. Mediante la utilización de un guía canino con especialidad en narcóticos, se logra la incautación de 500 gramos, estamos hablando de 500 dosis de marihuana, que fueron incautadas a unos controles a una importante empresa de mensajería. Este paquete venía procedente de la ciudad de Cali y gracias a estos controles dejamos 500 dosis fuera de circulación. Asimismo, en otros hechos judiciales, las autoridades dieron a conocer la captura de un hombre en un asentamiento humano conocido como la Virgen de Barranca Bermeja, a quien se le halló en su poder un arma de juego tipo revólver calibre .38 con cinco cartuchos para el mismo. Logran la captura de una persona por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el asentamiento humano conocido como la Virgen. Esta persona no presenta ningún tipo de documento que acredite el porte o tenencia, se encuentra en este momento en las diferentes audiencias donde le será definida su situación judicial por un juez de la República. En el barrio Chicó de Barranca Bermeja, por el delito de violencia intrafamiliar, un joven de 19 años quien agredió físicamente a su señor padre causándole una herida con arma cortopunzante, fue capturado por las autoridades. Un joven de 19 años por el delito de violencia intrafamiliar lesionó con arma cortopunzante a su progenitor. Esta persona dejaba a disposición de autoridad competente. Y en el barrio Nueva Esperanza es capturado un hombre de 48 años de edad, vendedor ambulante, capturado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Se logra la captura en flagrancia de una persona de 44 años por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Gracias a la oportuna información recepcionada por la red de apoyo damos esta importante captura. Esta persona se encuentra en las diferentes audiencias donde un juez de la República le definirá su situación jurídica. Las personas capturadas fueron dejadas ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.